Para resetear la computadora del auto sin escáner, pondremos el switch en la posición de ON, que es donde tiene corriente el tablero pero no enciende el auto. Aflojamos la terminal del poste negativo, quitamos, y vamos a hacer 5 contactos de la terminal con el poste negativo. Le va 1, 2, 3, 4, 5, conectamos nuevamente, encendemos, y listo. Este procedimiento es para borrar los códigos de falla después de que ya reparaste la falla. Si no la has reparado te va a volver a marcar los códigos. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube. Conexiones de los cables de un estéreo. El cable amarillo va conectado al positivo de batería. El cable rojo va conectado a la corriente de accesorios del interruptor de encendido. El cable negro va a negativo de batería. Cable azul con línea blanca es el cable del control del amplificador. Los cables verdes se conectan a la bocina trasera izquierda. Los cables blancos son de la bocina delantera izquierda. Los cables morados son de la bocina trasera derecha. Y los cables grises son de la bocina delantera derecha. De los 8 cables de las bocinas, el que tiene línea negra va conectado al negativo. Y el que no tiene línea negra va conectado al positivo. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube, Facebook e Instagram. Y en TikTok aparecemos como Doctor Mecánica. Para saber si un cable de bujía está fugando corriente, vamos a conectar una parte del caimán eléctrico a chasis. La otra parte al caimán eléctrico. Desconectamos nuestro cable de bujía. Ya con el motor encendido. Y a continuación vamos a pasar nuestro cable. Vamos a pasar nuestro cable. Y en donde veamos que brinca la chispa. O si brinca la chispa en algún lugar del cable. Quiere decir que nuestro cable no sirve. Y debemos de reemplazarlo. Ahí estamos viendo que nuestro cable de bujía no sirve. Entonces, necesita ser reemplazado. Para activar los ventiladores del auto. Como paso número uno. Pondremos el auto en neutral. Y el freno de mano hasta el fondo. Encenderemos el auto. Y si vemos que nuestro auto ya entró en temperatura de trabajo. Y no se han activado los ventiladores. El paso siguiente es que vamos a desconectar el sensor de temperatura. Desconectamos y inmediatamente se activan los ventiladores. Ahora vamos a conectar. Y se apagan. Esta es la manera de activar los ventiladores de tu auto. Seis síntomas de falla del sensor de oxígeno. Número uno. Luz del check engine encendida. Número dos. Consumo excesivo de combustible. Número tres. Mal rendimiento del motor. Número cuatro. Ralenti inestable. Número cinco. Aumento en las emisiones. Y número seis. Códigos de falla en el escáner. P0-133, P0-134, P0-171 y P0-172. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube. Para saber si el sensor TPS sirve. Pondremos el switch en la posición de ON. Que es donde hay corriente en el tablero pero no ha encendido el auto. Pondremos el multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa. Pincharemos con una aguja el cable número dos o el cable de en medio. Pondremos la punta negra del multímetro al negativo de batería. Conectamos el sensor ya con la aguja conectada. La punta roja del multímetro debe de hacer contacto con la aguja que conectamos. Y en la pantalla del multímetro nos debe de dar un voltaje. Al acelerar a tope el voltaje debe de subir. Y al regresar debe de volver al voltaje original. Si el sensor se atora, no sube o baja el voltaje no sirve y debes de cambiarlo por uno nuevo y original. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube. Para limpiar el sensor MAF, primero vamos a retirar el arnés. Enseguida vamos a quitar estos dos tornillos. Retiramos. Rociaremos esta parte del sensor de forma indirecta que no le de el spray directamente ahí. La vamos a rociar por este lado y por este. Y lo vamos a limpiar con limpiador de sensores MAF. Le vamos, presionamos de forma lenta. Que no salga toda la presión. Dejaremos secar una hora. Ya que se seque, lo colocas en su lugar, le colocas los tornillos y conectas el arnés. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube. Para instalar faros LED, conectamos el elevador en el porta-relevador. Empalmaremos los cables del porta-relevador número 30 y número 86. Que el verde es el número 30 y el amarillo es el número 86. Fusible de 10 amperes en el porta-fusible. Empalmaremos un cable del porta-fusible a los cables ya empalmados de 30 y 86. El cable 86 del relevador lo conectaremos a una patita del interruptor de dos pasos. Del otro lado del interruptor conectamos un cable. Y el cable de la puerta-relevador. Conectaremos el cable 87 del relevador al cable rojo del faro. Conectamos el otro cable del porta-fusible al positivo de batería. El cable negro del faro y el otro cable del interruptor van a tierra. Y con el interruptor encendemos y apagamos. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube. Cuando en un auto con ventanas eléctricas le des al control y no responda, es una falla del master switch. Pero si por ejemplo tu ventana eléctrica se quedó abajo, como solución temporal vas a quitar el panel de la puerta. Una vez que quitaste el panel vas a ubicar el motor de las ventanas eléctricas. En el caso de este auto, es este de aquí. Vamos a desconectar. Y vamos a ponerle tierra y corriente directas a las dos terminales que tiene aquí. Conectamos los cables primero de arriba y después de abajo para evitar un corto. Están aislados por cierto. Y de abajo conectamos positivo con positivo y negativo con negativo. Ahí va. Al llegar arriba, soltamos. Para encender tu auto sin llaves, primero desatornillaremos el plástico de arriba y el plástico de abajo. Enseguida vamos a desatornillar esta pieza que se ubica justo al otro lado del interruptor de encendido. Desatornillamos. Y retiramos la pieza. Aquí vamos a meter un desarmador plano y vamos a girar como si tuviéramos la llave. Y al hacerlo, va a arrancar el auto. Bueno, vamos a probar. Ahí ya se activó el agua de gasolina. Vamos a dar arranque. Ahí está. Toma en vivo. Sin llave. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube. Razones por las que mi auto tiembla. Cuando el motor tiembla puede deberse a dos cuestiones. La entrada de aire no es la adecuada o el tanque de combustible se encuentra en niveles mínimos. Por esto se recomienda por lo menos tener un cuarto de combustible dentro del tanque. Otra de las razones se debe a que el filtro de aire puede estar muy sucio o que el filtro de gasolina se encuentre tapado, dejando sin el suficiente oxígeno o combustible al motor. La razón más común de las vibraciones son las bujías dañadas. Aunque en estos casos las vibraciones se harían notar con mayor intensidad al acelerar o al paso de unos minutos después de haber arrancado el vehículo. El auto también puede temblar al frenar por un problema con el sistema de frenos. También se generan estas fallas por algún ring o una llanta en mal estado. O por algún problema con la transmisión. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube. Al pin que tiene tierra lo vas a conectar al negativo de batería o también lo puedes conectar a un tornillo de la carrocería y va a funcionar igualmente. De los dos cables que llevan corriente vas a conectar uno al pin de la velocidad alta de nuestro limpiaparabrisas. Ahí viene. Y aquí le vamos a conectar un interruptor de un lado. Aquí está el interruptor. Y del otro vamos a conectar el otro cable. Que va al positivo. Si quieres ver la versión completa de este video. En donde buscamos tierras y corrientes. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero en YouTube. Y nos vemos hasta otro video.